Mantra FM Vibración de la nueva conciencia Sí Entonces esas verdades las que vamos a ver No la verdad Ni la verdad de ninguna situación Que defienda a una persona en especial Una verdad planetaria Eso es lo que vamos a ver Hay mucha gente que habla como usted sabe Bueno nosotros conocemos a Giorgio Bon Joani Pero en distintos rincones Están dando Podemos decir el mismo discurso Y que hay una necesidad imperiosa De que se conozca la verdad Ha tenido oportunidad de contactarse Con alguno de ellos de entrar a ver Porque a veces siento que unidos También podrían ser una voz Bastante más importante Sí A Giorgio lo conocí en Bogotá En uno de los congresos de Omnología Yo he sido expositor y ponente De congresos de Omnología también Y he conocido a varios de los expositores Del tema del Omni Como tal Mira yo diría que en este momento Tú estás haciendo el trabajo de la verdad De decir la verdad a través de estos medios Y necesitamos a muchas personas como tú Y como Giorgio Y como no sé cuántas personas Que digan la verdad en el planeta Y que llegó el momento De ese despertar de corazón y de conciencia ¿Tiene miedo usted? ¿A qué? ¿A que le pase algo? Si no me muero A eso está la encarnación Y seguimos adelante Tomamos Cambiamos esta camisa Y seguimos con la otra ¿Nunca te ha tenido miedo por su vida? No Es que la vida no La gente cree que esto es la vida Este cuerpo que tenemos Esto no es la vida Este es temporal ¿Cuántas veces hemos vivido en el planeta? Ahora hay que seguir viviendo Entonces Si seguimos viviendo Y haciendo cosas verdaderamente grandiosas Nos trascendemos a la inmortalidad No importa que perdamos La camisa que tenemos ahora Nos la ponemos luego Y seguimos adelante Cuando empezamos la charla En algún momento Deslizó que usted había tenido contactos Con seres de otros planos Y a lo mejor eso es lo que le da a usted Ese marco de seguridad Y una cantidad de información Que no todo el mundo maneja La realidad es que hay determinados tipos de personas Que en lo personal Como periodista Me ha tocado entrevistar Y tener contacto Y descubro que hay Como una especie de común denominador Pero en su caso Además Esta cosa de atreverse a hacerlo De querer hacerlo ¿Cuánto de avala hay detrás suyo? Yo pienso que es el conocimiento Que fui preparado Y en el que me preparé No solamente la lectura El estudio La comparación Todo lo que hay aquí Si no es simplemente La observación de un planeta Que se está muriendo Que se está agonizando ¿Cuánto quisiera hacer por los niños Que no tienen hogar? Por las gentes que están tiradas En una calle No solamente la veo Que en Argentina La he visto por todas partes Donde he ido Por la gente Por la gente que no tiene voz Por la gente que no puede hablar ¿Cuánto podría yo hacer Por muchas personas Que no tienen opción De llegar a un medio de estos? Así que Yo pienso que es suficiente La fuerza que me da O que me inspira El hacer cosas justas Por muchas personas Yo pienso que ahí está Mi fuerza Carlos Usted Esto Me contó que Había tenido contactos Con otros seres De otros planos Y acá pregunto ¿Esto fue lo que lo motivó A usted A seguir investigando Sobre las profecías De Parravicini Y sobre Lo que conocemos Como Nostradamus O en verdad Eso quedó como Un antecedente En su historia? Bueno, yo pienso Que esa es una de las partes Una de las partes De mi vida Porque Cuando ya hice Mis primeros estudios De bachillerato Yo tenía mucha información Ya Y entre comillas Era un alumno Brillantísimo Y la inteligencia Decían ellos Que era extraordinaria Pero era porque Tenía mucha documentación Que yo aprendí a leer Muy pequeño A los 5 años Yo leía muy bien Y esto Me permitió Documentarme Muy bien Ya cuando yo salí De la primaria Yo había leído Por lo menos Unos 50 A 60 libros De la época Y eso era Tener mucho bagaje Ya de conocimiento Intelectual Y luego Ya entró Entonces la época Del bachillerato Y fui mejor lector Y sucesivamente Entonces también Esto me motivó A poder Entrar Y por qué Cree que le pasó Esa experiencia Y la pregunta sería Si usted todavía Sigue manteniendo Ese contacto No, yo voy a dar Otra respuesta Que es la mejor Que yo pienso Que se puede dar A ver Todos los seres De este planeta Son contactados Si son extraterrestres Jamás Fueron creados En este planeta Y son seres Universales Lo que pasa Es que perdieron La memoria Y entonces Los contactos Ahora Están rescatándonos Otra vez Esa reminiscencia De que somos Desde otros mundos Y estamos habitando Este planeta ¿Y qué parte No entendimos Entonces? No hemos entendido Porque nos han robado Esa identidad Esa esencialidad De que somos seres Universales Los mayas Fueron De otros planetas Eran Pleiadinos Bueno Maya es una De las estrellas Del sol Del sistema Solar De las playas Maya, Taiga De todas esas estrellas Ellos vinieron de allí Pero también Estas civilizaciones Muy antiguas Como los incas También Tienen que ver Vinieron Desde las estrellas Lejanas Y muy cercanas Inclusive al sistema Galáctico Los El libro de Acacor De los Sudamunulala Del centro Del Brasil De la parte Más Digamos que Más perdida En las montañas Del Brasil Habla de las civilizaciones Extraterrestres Que fundaron Esta cultura Allí Habla de que Vinieron de un sol Llamado Shaberta Bueno Esto es muy conocido Desde 1960 Fue publicado Por un periodista Carl Burgen Un alemán Y lo dio a conocer Como tal También se habló En la antigua Babilonia Se han hablado En todos los pueblos De la tierra Los hindúes Los tibetanos Hablan de que Vienen de otros mundos Como tal Todos somos entonces Visitantes de otros mundos En este planeta Y estamos recordando Y ese es el contacto Volvemos a recordar Nuestro origen En las estrellas Se acuerda El año 2000 En la víspera Del año 2000 Toda la La locura La locura La psicosis Que había La gente que había Construido también Y que calculo Lo habían seguido teniendo Sus casas subterráneas Y bunkers Debajo de la tierra Y al final Podríamos decir No pasó nada Hasta este momento Muchas de las Profecías Y muchas de las Digámoslo así Han sido mal Interpretadas Y comercializadas Sobre todo Las religiones Pero que dijo Que dijeron Parravicini Y Nostradamus Del 2000 No es que el 2000 No es el final del mundo Eso es lo que yo quiero Que entendamos Que el hecho De que Parravicini Y que Nostradamus Que los que hayan tocado Esta figura Del 2012 No es para hablar Del fin del mundo Es para hablar De un nuevo mundo Que comienza Entonces tendríamos que ir Al Apocalipsis 19 Que dice Un nuevo cielo Y una nueva tierra Tendríamos que ir entonces A los tibetanos Para hablar De un siguiente mundo Tendríamos que hablar A los hindúes Y a los hindúes Encontrar Como nosotros Nos vamos a conectar Con las civilizaciones Que vienen de otros mundos Tendríamos que hablar Hablar entonces De que el 2012 Nos va a hacer Una apertura mental Para entender Que somos universales Y que lo que va a suceder Es que se va a caer Un mundo De cosas que no sirven Y va a comenzar Un mundo de cosas Que sí sirven ¿Es poco lo que es rescatable De este mundo? Por decirlo de una manera A lo mejor suena feo Lo que dije Pero ¿Es poco lo rescatable? Yo pienso que lo rescatable Ya se está rescatando Y son las personas buenas Apocalipsis dijo Entonces que el que es malo Sea malo Y el que sea bueno Sigue siendo bueno Y Parravicini habla De que el momento entonces De la selección Y la elección ya está Y la profecía De los nueve tiempos Dice que en este momento Elección y selección Son determinantes Para entrar a un nuevo cielo Y una nueva tierra Esto tiene que ver Estamos entrando En otro terreno Estamos hablando De ser bueno O ser malo No Esto me suena muy religioso Ser bueno o ser malo Lo que pasa es que Es un término Que culturalmente se utiliza Entre nosotros Entre los que conocemos Un poco el espíritu Eso ya lo tenemos muy definido Pero el mundo dice Ser bueno o ser malo Entonces es muy cultural Al mundo No al conocimiento espiritual Perfecto Porque hay gente Que por ahí No accede a este tipo De información No tiene este tipo De conocimiento Sin embargo Tiene un nivel de conciencia Realmente Que está más afín A lo que usted está diciendo Por ejemplo ¿No? Si porque si hablamos De los malos De los buenos No sabemos No podemos definir eso Pero en un mundo Si podemos decir Bueno ¿Quién está haciendo Bombas atómicas Para lanzar al mundo? ¿Serán buenos o serán malos? Entonces ya es una cultura Para poderlo entender Entonces ahí sí podemos entender ¿Quién está Digamos que controlando La comida en el mundo Para que tenga precios Tan altos? ¿Serán buenos o serán malos? Esa es la expresión cultural O semiótica Que tiene el mundo Para entender eso ¿Usted cree que todos los que tienen poder En este momento Cuando se hablan De las cabezas del mundo ¿No? Una organización Bastante pequeña Que son los que Entre comillas Son los que manejan el mundo ¿Usted cree que así como así Van a desaparecer Y así como así Se va a erradicar? O sea El nuevo mundo ¿No trae también un poco De resaca del viejo mundo? Yo haría una pregunta Para responder Esa misma pregunta ¿Qué va a pasar Si el eje de la tierra Cambia como dicen Las profecías Y una ciudad como Nueva York Queda a 150 metros De profundidad Debajo del mar Donde está la bolsa Donde están los grandes capitales Y eso le sucede a Tokio Le sucede a París Le sucede a Roma ¿Dónde van a quedar Los peores del mundo? Esa sería la respuesta ¿Usted tiene mapas O ha tenido oportunidad De ver mapas De acuerdo a este eje Que se empieza a correr Del lugar Y como consecuencias Y resultados de eso? Bueno yo Claramente he visto Muchos mapas Sobre todo De contactados extraterrenes De psíquicos Parasíquicos De muchas personas Que hablan sobre esto Pero yo no le creo mucho A los mapas Yo más bien creo A la preparación Que haga la gente Porque también se ha dicho De la gran evacuación De una cantidad De cosas de esas Y yo pienso que también Dentro de eso Hay mucha manipulación Yo pienso Que es necesario Que nosotros entremos En un conocimiento Claro y real de esto Sin muchas especulaciones Y si nosotros Tenemos que quedar Con este cuerpo Quedamos Y vamos a hacer El trabajo que hay que hacer Pero si no Tendremos que nacer Y eso es lo que es importante Vamos a nacer Con un nuevo conocimiento Con un nuevo espíritu Y con una mentalidad Muy diferente A la que tenemos ahora Y con un nuevo espíritu